DJ Adonis dijo estar bien luego de ser herido en la cabeza por un fanático este fin de semana durante la parada dominicana en Nueva York. A través de un video compartido por el mezclador, se nota la acogida de su público en Nueva York, donde tuvo hasta que quitarse la ropa y regalarla, por lo que el accidente de su cabeza, dice fue por la algarabía de la gente. Adonis dijo estar bien y sentirse contento porque lo que ustedes ven en este video no se compra con dinero agregó que fue uno de los más aclamados de la parada completa. Los viejitos, niños, jóvenes me veían y se ponían loco de la emoción. Regale parte de mis prendas. En el video se ve al urbano con la herida en la frente, mientras su equipo le daba asistencia. ¡P host, 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 host! ¡Felicidades!